La trama Gürtel tiene su principal campo de negocio en la Comunidad de Madrid. En su confesión, Correa habla de Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón, Alcalá de Henares, Arganda del Rey y Majalahonda. Atentos a cómo explica Correa la implicación de Alberto López Viejo y Carlos Clemente, los exviceconsejeros de Esperanza Aguirre. Comunidad de Madrid. Se trata de las comisiones que le pagaba Easy Concept a Alberto López Viejo por los actos diarios que se hacían para la Comunidad de Madrid. También algunos actos que nos dio Carlos Clemente, a quien se le pagó únicamente un evento familiar, la comunión o cumpleaños de su hijo. La segunda campaña del PP, la del Tamayazo, la pagó en parte Fundescan y no el PP de Madrid. Bueno, y la pregunta que nos hacemos es, ¿es posible que Esperanza Aguirre no se enterara absolutamente de nada de esto? Yo creo que con la inteligencia que tiene, que todos conocemos, es bastante difícil de creer. Yo, sinceramente, no me lo creo. Hay muchas cosas que se confirman por fin y que son muy llamativas. Por ejemplo, Fundescan. En el año 2009, cuando trabajaba en público, junto con Alicia Gutiérrez, que está hoy en Infolibre, publicamos los cuentas de Fundescan. Contamos y enseñamos los recibís de Fundescan. Era una fundación opaca del PP de Madrid, con la cual el PP pasaba primero la gorrilla entre empresarios amigos, recibían donativos, teníamos los donativos firmados por empresarios de la cuerda de Esperanza Aguirre, como Díaz Ferrán o Arturo Fernández, y después pagaba ese dinero a la Gürtel, de la misma manera que en Valencia, para impedir, para pasarse del tope que fija la ley de las campañas electorales. Entonces, él confirma que fue así. Él confirma que fue el PP, Fundescan, una fundación que en teoría no puede pagar actos electorales, quien pagó la campaña electoral de Esperanza Aguirre. Él dice que en la campaña del Tamayazo hubo más, hubo más campañas electorales. La primera y incluso unas elecciones, creo recordar que generales, también se pagaron con fondos de Fundescan a la Gürtel. Hicieron actos de campaña y lo pagaron a la Gürtel. Y en cuanto al fraccionamiento, dice que es diario, los actos eran diarios. Todos los días había actos en la Comunidad de Madrid con traseras instaladas por la propia trama Gürtel. Esperanza Aguirre hablaba de manera diaria con gente de la trama para preguntar de qué color era la trasera para que el traje combinase, eso salió también en el juicio. Esperanza Aguirre ha estado firmando como testigo de bodas de gente como Benjamín Martín Vasco, un alcalde y diputado que acabó en una boda, que acabó imputado y en una boda que pagaba el viaje, lo pagaba la trama Gürtel, la boda la pagaba la trama Gürtel, los regalos los ponía el propio Correa. Es muy difícil imaginar que alguien tan listo como ha demostrado ser Esperanza Aguirre no se enterase absolutamente de nada de lo que pasaba bajo sus faldas. Para mí es increíble. Menos la novia, lo ponía todo, ¿no? Sí, eso esperamos que no. Bien, seguimos escuchando fragmentos de esa confesión. Francisco Correa también relata las razones que le llevaron a romper relaciones con el exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de Ana Amato, Jesús Sepúlveda. Atentos, es solo una anécdota, pero explica muy bien el clima en el que se movían. No tuve ninguna adjudicación en Pozuelo, dado que tuve una gran bronca con Jesús Sepúlveda que me llevó a romper mi relación personal con él, como consecuencia de que le compré un Range Rover, 15 millones de pesetas y no me lo pagó. Y además no me quiso dar ninguna operación para poder recuperar el dinero que me costó el vehículo. Bueno, además de recibir su confesión, tuviste oportunidad o ocasión de hablar con Francisco Correa. Sí. ¿Creía él realmente que Ana Amato podía no saber absolutamente nada de los negocios de su marido? Le pregunté muy directamente si Ana Amato sabía algo de quien pagaba sus viajes, por ejemplo, a Euro Disney, y él me decía que no, que Ana Amato era plenamente consciente y que Ana Amato era quien le pedía muchas veces ese tipo de favores. Es la versión, insisto, de Paco Correa, que es una persona que se enfrenta a 110 años de cárcel, es decir, no es el testigo más fiable, pero toda la versión de la confesión, si os dais cuenta, tiene un espíritu de veracidad por una razón, porque él mismo está admitiendo muchísimos delitos conocidos y algunos delitos sin conocer por parte de la Fiscalía. Con lo cual yo creo que esta versión que publicamos en el diario.es, que me entregó en mano, insisto, es bastante verosímil al menos y, desde luego, coherente.